¿Cuándo llegará el hombre que me va a hacer feliz o que el hombre que va a ser mi pareja? Está cansado de esperar a ese hombre. Pero durante la espera siempre existen situaciones desagradables, muchas desilusiones y muchos problemas y hasta dramas y dramas y dramas a través de la espera. Y cuando viene el verdadero destino, el destino verdadero, el hombre de otros tiempos, de otras vidas, a veces no viene como uno lo espera. ¿Por qué? En estos casos ya son casi psicólogos, ya son analistas. Por lógica, la vida enseña. La vida siempre enseñará. Y cuando uno se encuentra con una desilusión al encontrarse con un hombre que no es como ella lo esperaba. Este es mi destino. Este es el hombre que yo me tendría que casar para siempre. Pero este hombre no tiene nada que ver conmigo. O es una diferencia cultural muy grande, o una diferencia social muy grande, o una diferencia de edad muy grande, o una diferencia de muchas cosas. Y esa diferencia, uno cómo la asimila, cómo la puede verdaderamente entrar en ella, cómo la va a aceptar. Pero si no la acepta, ¿qué le queda? ¿De vuelta a los fracasos? ¿De vuelta a los fracasos, un fracaso tras de otro? O aceptar lo que a uno no le gusta, lo que no le gusta. Aunque el alma sí lo acepta con los brazos abiertos. Siempre se pasa pensando en esa mujer o en ese hombre. Se pasa pensando. Quieren estar juntos. Pero no lo aceptan en el plano intelectual. Porque hay una diferencia social. Él es de... Él viene... Yo soy de Carrasco. Él es de La Teja. Él es un obrero. Y yo soy una profesional. No sé cómo aceptarlo. Aparte, no sé. Le cuesta... Le cuesta hablar con la gente. Es un hombre cerrado. No me gusta. No me gusta comer como hombre. Todo eso sucede. Las mujeres vienen y me hablan de un hombre que le llevó la carga nada más. Y que no me interesa ese hombre. ¡Ay, Dios querido! Ese hombre es justamente su destino. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ese no! ¡Por favor! ¡Maestro! ¡Ese hombre no! ¡Y ese hombre no! ¡Y ese hombre tendría que ser sí! Ese es el hombre de la verdad. Y la verdad no es linda a veces. La verdad no es algo hermoso. La verdad es verdad. Ya por sí es lo que más vale. Es verdad. Y cuando aceptan la verdad son felices. Porque vivir la verdad es la felicidad. Vivir en el amor verdadero es una felicidad. Lógicamente, a principios se cuestan entender plano cultural o plano social o plano económico o plano de edades o plano de raza, lo que sea. Pero al último se entiende. Llegan a entenderse porque las almas empezaron a entenderse primero que nadie. Y entonces después viene el intelecto, la razón. Después vienen los cuerpos. Se comprende para unir una pareja. No se puede unir solamente con la mente. Ni se puede unir únicamente con sentimientos. Y tampoco no se puede unir únicamente con el cuerpo, con la pasión del cuerpo, con los deseos del cuerpo, con los instintos. No, no se puede. Entonces tienen que hacer las tres cosas las que tienen que influenciar para una unión. Con lógica. Las tres cosas tienen que influir para que haya una pareja de verdad. Pero el alma, el alma lo consigue. Consigue aparejar la parte económica, consigue aparejar la parte de raza, la parte social, la parte cultural, la parte de las edades, la parte de todo consigue emparejar el alma. Yo tengo una memoria de casos que, gracias a Dios, puedo olvidarme de a dónde puse los lentes, puedo olvidarme dónde tengo las llaves, pero no voy a olvidarme de los casos que he vivido. Porque las llaves no de importancia, pues yo sé que las he encontrado. Entonces no miro, no miro dónde las dejo, no me interesa. Pero los casos sí, yo sé que esos penetraron dentro de mí, porque los he vivido como algo, algo totalmente, diremos, de libro, algo totalmente paranormal. Y eso queda. No se puede olvidarse de eso. Como uno ha sufrido un amor, o como uno ha sufrido una desgracia, esto no se puede olvidar. Porque quedamos marcados con fuego todo eso. Nuestra alma queda marcada. Y a veces nos levantamos mal, estamos mal, estamos angustiados, y no sabemos por qué. Y es porque en otra vida, en otra vida, estábamos angustiados, en ese mismo día, en esta misma situación. Vivimos cosas que no entendemos, y a veces actuamos sin saber por qué actuamos así. Y no sabemos por qué. Le decimos a una mujer que la amamos, cuando no sentimos eso, y preguntamos por qué la amamos. El alma habló, o somos granujas, o somos estafadores, o somos malas personas. No, a veces no somos tan malos. Y después nos arrepentimos de haberle dicho eso. Sí, nos arrepentimos. Porque no queremos crear una pareja. No queremos, no queremos. Esa responsabilidad, no, 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 no. Pero ya dijimos, ya le hablamos. ¿Y por qué estamos? ¿Por qué le dije? ¿Y por qué me gustó? ¿Por qué le dije tantas cosas? No sé. No sé. ¿Alguien habló por mí? Sí, el alma habló. El otro yo. El yo del tiempo. El yo de otras vidas. Sí, ese habla. Ese habla. Lógicamente que uno no lo puede controlar. A un yo inconsciente, a un yo que nos habla yang, y un grece. No, ese yang es difícil. Está dentro de sus arquetipos que lo tenemos adentro de nosotros. Difícil de controlarlo. Cómo nos gusta estar mirando el agua, o nos gusta mirar la luna, o nos gusta mirar un fuego, o nos gusta ir a pescar, o nos gusta ir a cazar. ¿Por qué esos gustos que son tan primitivos en el hombre? Acá necesitamos vivir de eso, necesitamos comer de eso. ¿Y acaso nosotros necesitamos el pescado? Porque si lo podemos comprar en la feria, lo podemos comprar en el puerto, ¿por qué tenemos que ir a pescar el pescado? ¿Tenemos que ir a cazar? ¿Tenemos necesidad de cazar? No tenemos ya necesidad. El modernismo, la civilización, Dios comodidad, todo usted lo consigue así nomás. ¿Cuánto quiere? ¿Medio kilo o un kilo? Ya está. ¿Para qué pasarse abajo la lluvia, estar con la caña y estar pescando? No, pero está dentro de nosotros que nos gusta hacerlo. Que nos gusta. Que nos gusta. Porque lo hemos vivido en otras vidas. Y nos gusta. Y no podemos explicar por qué nos gusta. ¿Por qué chupamos frío el muelle para pescar? Porque antes chupábamos frío, porque necesitábamos dar de comer a la familia con el pecado que pescábamos. Había necesidad. Hoy no. Pero nos gusta, nos gusta. Sentimos un instinto de hacerlo. Y todas esas cosas que no sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Eso también está en el amor. Están los sentimientos. Vivimos sentimientos de otros tiempos. Así como cazamos, así como pescamos, así como nos gusta el fuego, o que nos gusta sentarse frente al mar. Sí. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué nos gusta tal persona? Cuando la vimos recién. Recién la vimos. Y parece que la conocemos hace tantos años. Tantos años. Como toda una vida. El hombre de mi vida. Sí. El hombre de mi vida. Puedo asegurarles que usted va a preguntar ¿con qué meditación yo casé esta pareja? Sí. La voy a decir. ¿Por qué no lo voy a ocultar? Si acá tengo todo. Estoy rodeado de maestros. Rodeado de instructores. Y rodeados de médicos. Lo que sea. Y que todos. Y por internet me están mirando. Son miles. Y tengo que hablar eso. No tengo que explicar eso. Si es una experiencia que yo tuve, ¿por qué no enseñarlo? ¿A cuánta gente le vendría bien esa experiencia de saberla? Pero no hablamos ya de una cosa tan radical o tan extremista como fue el caso con esa descendencia, con esa genética de cerdo. Vamos a hablar de distintas situaciones. A veces estamos por la calle y miramos parejas que son totalmente de parejas. Ella alta y el bajito. Ella gorda y él un flaquito que la está siguiendo por todos lados. A veces hay cosas que nunca las pude entender por lógica. Pero la ilógica. Sí. Eso se puede entender. Siempre pensé que Cervantes tenía mucha razón cuando hablaba que la sin razón es más importante que la sin razón. La sin razón es más importante que la razón. La sin razón es más importante que la razón. Y la sin razón se vive mucho más feliz que con la razón. También acepto. También acepto. Ver en los molinos, ver cosas distintas es la sin razón. Uno puede vivir una fantasía. No le discuto. Y muchas cosas estaban de acuerdo con Cervantes. Algunas no estaban de acuerdo. Aunque yo adoré a Cervantes. Hablando de cómo verdaderamente conseguir una pareja, eso fue lo más difícil que me encontré con mis pacientes. Cervantes. Porque tienen que llegar al destino. Al destino. Al destino. Porque llegar a una relación que no iba a durar, eso era otra cosa. Pero siempre la vida le transmitía que a esta mujer le falta como 4 o 5 años para que venga a su destino. ¿Por qué le falta 4 o 5 años? Porque ahora tiene 10 años el hombre. Ah, es un niño. Ella ya tiene 25. Pero hay que esperar que él tenga unos 18 o 20 años cuando ella la va a conocer. Ay, Dios querido. Tanta diferencia de edad. Sí, ella es mucho mayor. Va a ser mayor. Nacieron distintos. Nacieron distintas épocas. Él tiene 10 años. Va a la escuela. Y ella es una mujer que está buscando un hombre. Así que no se puede encontrar ahora. Hay que esperar. Y dentro de esas peras, ¿qué hacemos? Y bueno, dale paliativos. Bueno, ¿qué dicen? Dale calmantes. Calmantes. No curarla. No se puede curar. La cura sería con ese muchacho, ese niño que tenga al día, dentro de 10 años va a tener 20 y ella va a tener 35 años. Y ahí él va a tener 20 y va a tener 35 y son arreglados. Sí. Hay que esperar. Y de mientras, paliativo. Que salga con uno, que salga con otro. Y aguantale, aguantale la situación. Mantenerlos, mantenerlos. Y siempre, maestro, usted me dijo que este hombre era bueno. Bueno, yo no le decía que era el destino. Eso es bueno. Verdaderamente era bueno. Y dice, me dejó otra vez. Otra vez. Otra vez de vuelta. La misma. Y yo pensaba, faltan como 5 años todavía. Porque eran 10 y pasaron 5. Pero la muchacha no esperaba. Y las últimas se me iban. No venía más. Se casaron conmigo porque yo no les daba la solución. Porque yo no le puedo decir a una mujer que tiene 25 años que su hombre, su alma gemela, tiene 10 años. No lo puedo decir. No se lo puedo decir. Una mujer en San Pablo, que era una mujer que tenía un bufeto de escritorio, muy importante. Una mujer ya mayor, de unos 50 y pico de años. 60 años tenía ella. No mayor. Era madura. Vamos a llamar. A los 50 años la mujer empieza a madurar recién. Ya entre madurez. Ya es más fácil de conversar con ella. Con la de 20 es más difícil. No sé. Bueno. Depende, ¿no? Pero se entiende así, por leyes, que la mujer madura es la mujer de 50 años. Se está riendo la doctora ya. Bueno. Bueno. Entonces, esa mujer, el destino de ella era un muchacho de 20 años. Y cuando ella habló conmigo, el muchacho tenía 14, 16 o 15. Yo no le veía el destino. El destino faltaba 5 o 6 años para venir. Y no sabía de qué era. ¿Por qué faltaba ese tiempo? Hay que esperar 5 soles. 5 soles. Bueno, son 5 años. Bueno. Vamos a esperar 5 soles. ¿Y cómo le explico a ella? Bueno, pero ella es una señora ya de edad. No está tan... Sí, pero estaba desesperada. Porque el marido se separó de ella. Se fue con una mujer joven. El marido cambió una de 50 por dos de 25. Y la verdad es que tuvo dos. Dos amantes de 25 y 26 años del marido. Una era la secretaria y la otra mujer que tenía, no sé qué era, dónde la sacó. Y la mujer me decía que la secretaria es y la otra también es. Bueno, está. Cambió las dos. Pues, en total, formaba la edad de ella. Y ella se sentía horrible que la cambió por dos mujeres. Y el marido, un brasilero, playboy, le importaba... Hasta iba en moto. Son 60 años. Él andaba en moto. Y se ponía un pañuelo acá y se sentía joven, muy joven. Bueno. La verdad es que se le iban... Las neuronas las tenía atravesadas, pero andaba bien. Andaba feliz. Y ella andaba desgraciada. Él venía a verme también de vez en cuando. Cuando tenía problemas con una de las dos. Bueno. Y él... Y ella venía siempre con la cabeza gacha, diciéndome, ¿Por qué soy desgraciado? No me hicieron a mí un trabajo, me cortaron el matrimonio, me sacaron todo. No, no. Acá no hay trabajo. Acá no hay bruchería. No hay nada. Pero en todos lados que voy dicen que hay bruchería. Que tengo... Que tengo un espíritu encostado. Que tengo un espíritu encostado en la espalda. Tiene una bruchería. Échalo. Eso le dijeron, pero para mí usted no tiene nada. Pero todo el mundo dice que yo estoy embrujado. Porque para tener esa vida que estoy llevando... Al otro día casi choco también. Bueno, yo también casi choco. Y no estoy embrujado. Pero usted, maestro, tiene otra vida. No, no. No, maestro, ni nada. Chocar es normal. En esta vida y acá en San Polo chocar es normalidad. Usted tiene algo como normal. Bueno. Ella creía mucho en mí. Y aceptaba. Pero a ella le costaba aceptar mis argumentos que yo le daba. Le costaba muchísimo. Pero cómo llegar a ese muchacho, a esa persona que yo no sabía ni quién era. De repente un día me dice... Pasó ya tiempo. Ella meditaba y meditaba. Meditaba también por un hijo que no le daba corte. No le daba bola. Una palabra. No le decía nada. Estaba siempre con el padre y con ella no. Y el padre tenía plata. Más plata que ella. Entonces le daba plata. Le hacía cheques. Le pagaba la tarjeta de crédito. Le daba todo. Y el padre era bárbaro. Bueno. Y la madre no tenía esa plata. Porque el padre le cortó. Le puso la economía de ella así de chiquito. Y él se llevó toda la economía grande. Bueno. Cosas de separaciones que son siempre... A veces uno se lleva 10 kilos y le deja medio kilo a la mujer. Bueno. Eso sucede en el hombre a veces. Esos son muy clásicos. Para eso están los abogados que tienen trabajo. Si no puedes abogados. No tienen trabajo. Los abogados de familia. Vamos a llamarlo así. Entonces. Ella no tenía las entradas. Porque él se quedó con... Parte del estudio se quedó en otro lado. A la vuelta. Y yo le pregunté. ¿Por qué hizo una injusticia usted con su mujer? Injusticia. Yo trabajé. Ella nunca trabajó mucho. Ella siempre me dio unas horas. Tres, cuatro horas. Yo trabajé de diez, dos horas por día. Dice. ¿Cómo halla eso? Las doce horas no vale más que las cuatro horas. Y por eso yo llevé más. Y ella llevó menos. Porque ella trabajó menos y tiene menos. Va, va. Vamos, mestre. Usted no sabe la verdad. Bueno. Siempre así. Y ella llevó toda la torta y le dejó un pedacito a ella para que sigan comiendo. Bueno. La verdad. Esa es la realidad. El bien ganancial ahí no existió legalmente. Y ella no quiso poner abogados contra el marido. Los hijos. Había una hija también que trabajaba en el estudio. Todas esas cosas. Pero la verdad que todo eso es interesante de ver que ella estaba siempre triste y siempre amargada. Y el otro todo totalmente feliz y con mucha plata y con muchas mujeres. Y con dos mujeres y con plata. Llegando a una situación de grandes diferencias entre ellos dos. Pero un día ella vino y le contó. Maestro. Yo tengo un rapaz. Un rapaz que es un muchacho. Que es el motoquero. Hace el motoquero. Me hacen los trámites. Ese motoquero. A mí me parece que fue un filho mío de otras vidas. Ufff. Sonamos. Ahí está la situación. Ella empezó a sentir algo por ese muchacho. Lo protegía. Tenía noiva y todo. Tenía novia. Tenía todo. Estaba enamorado el muchacho de la novia. Pero ella lo protegía como si fuera su hijo. El hijo que no daba corte. Que no aparecía nunca. Un hijo que se había ido a Grecia. No sé cómo se fue. Y nunca. De la carta. Pedía plata y nunca le estudia saber de nada. Y la hija que era una mula. Una mula. Con cuatro orejas. En vez de con dos. Era media boba. Pero trabajaba en la escritoria. Esta situación. De ese muchacho rapaz. De ese motoquero. Eso fue lo importante. Ese motoquero. Era el amor de ella. Cuando yo conocí el motoquero. Porque ella trajo el motoquero. Porque tenía problemas con la novia. Dice que él quería. Vamos a llamarla a ella. No sé. Magdalena. Para mí Magdalena. Es. Es una madre. Una madre. Una madre. Una madre. Es el representante de mi abó. Y mi madre juntos. La madre y la abuela juntos. Lo que tanto quería. Eran las dos cosas juntos. Las adoraba. Adoraba a ella. Y ella adoraba como un hijo. Y yo miraba. Esa adoración. Es la mezcolanza del destino. Que intelectualmente no se aceptan. En las edades. Porque ella no puede aceptar a un muchacho de 20 años. Que sea su pareja. Y él. No puede aceptar a una mujer. De 58 años. O 60. Que tenía ella. Que sea su pareja. Intelectualmente. No aceptaban las cosas. La razón. No lo aceptaba. La lógica. No daba. Y esto influye. En todo. La cabeza influye. Sobre nuestra forma de actuar. Hasta influye en el sexo. Cuando estamos pensando en algo. Estamos pensando que la mujer tiene un lunar. O tiene una verruga. Ahí en un lugar. ¿Y esa verruga? ¿Y eso dónde salió? Y ya el hombre queda impotente. Porque vio una verruga en un lugar. Que no tiene que haber visto una verruga. Y ya. Le trabaja la cabeza para la verruga. O por lo que puede ser. O porque tuvo un olor. O porque tuvo eso. Y todo. El sexo. Shhh. Se diluye. ¿Por qué? Porque la mente influye. Y la mente influye a lo contrario también. La mente. Lo hace al hombre. Pensar. En sexo. Y fantasías. Y cantidad de cosas. Toda la mente. La mente. Y lógicamente. El límite cortaba la situación real. La que tenía que hacer. La de destino. Se durmió la mundo. No está dormida. La verdad. Yo estoy vigilando toda mi gente acá. Porque la verdad. No acepto que se me duerman. Con un tema como este. Y si veo que alguien que se me duerme. Y yo me pongo mal. La verdad que me pongo mal. No acepto. No acepto. No lo acepto. No soy capaz de bajarme de acá. Y hacer un tirón. En otros temas. Sí. Acepto que se duerma. Pero este no. Entonces. Como yo sabía la verdad. Lo que estaba sucediendo ahí. Ella estaba muy feliz con su hijo. Nuevo hijo que tenía. Y entonces. Vamos a llamarlo. No sé. Ernesto. Federico. No sé. Y siempre estaba con Federico. Federico. Para acá Federico. Para allá. Que Federico. Ella. Ella se hace bien. En trocar la moto. Por una moto mejor. O por un cariño. Hay. Hay autos. Muy. Muy pequeños. Que gastan poca nafta. Y que puede ser. Más seguro. Que andar en motocas. Bueno. Ella ya pensaba en muchas cosas. ¿Cómo protegerlo? ¿Cómo protegerlo? Pero un día. Un día. Ella lo llevó a él. En el auto. Porque. Para hacerlo. Porque. Llobía cántaros. Y ella llevaba. También. El reparto. Y él bajaba. Para entregarlo. No sé lo que era. Las encomendas de ellos. Las encomendas. Y ahí en el auto. En un momento. Ella sintió. Una cosa tan fuerte. Que quería abrazarlo. Y besarlo. Era mi hijo. Era mi hijo. Era mi hijo. Era mi filho. Era mi filho. Lloraba. Es mi filho. Qué. Qué filho ni filho. Este es tu marido. O sea tu hombre. Qué filho ni filho. Qué hijo. Y ella se aguantó, se aguantó, no lo abrazó y no lo besó. Y llegó a casa y quedó mal y tuvo un sueño erótico esa noche, lógico que lo tuvo. ¿Quién se le metió en la cama? ¿Quién se le metió en la cama? El botequero. El botequero estaba dentro de la cama y tuvo una relación. Entonces ella se sintió horriblemente mal porque tuvo algo, algo que para ella es desgenerado, algo que es horrible, algo que es feo. Porque en relación con un hijo eso no puede ser. Porque ese fue mi hijo de otra vida y yo voy a tener relaciones con eso. Pero fue un sueño, le digo yo. Vamos a entenderlo, fue un sueño. Fue un sueño. Pero yo estaba mal y quería meditaciones para no soñar más eso, porque eso fue horrible, pasó un sueño mal. Y yo pensé, el alma estaba desesperada, estaba locamente apasionada. Ese mismo día que ella quiso besarlo, el beso no era de amor de madre, sino que el alma, el alma encontró a su pareja ahí. El marido no era el destino, ese era su destino. Y la verdad, fue su destino. Fueron a vivir juntos y hasta que yo se lo aclaré todo. Y fueron siempre muy felices. Pero una pareja que no se mostraba el mundo, eso es lo malo, no se mostraba el mundo. Estaban siempre ocultos, siempre ocultos. Y cuando venían a mi consultorio, venían separados. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hablar? La gente, la gente, la gente. Y bueno, la gente es la gente. La gente, le pregunté a ella, vamos a llamarla Magdalena. Magdalena, ¿y la gente qué te hizo feliz a ti alguna vez? La gente, ¿qué te hizo por ti? ¿Qué hizo la gente por ti? ¿Qué te hizo la gente? ¿Qué te ayudó la gente? ¿Qué te hizo la gente? Sí, pero mi filia, mi filio, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar? ¿Y qué piensan ellos? ¿Y qué piensan ellos del padre? Bueno, la cuestión que ella aceptó, y los hijos se enteraron, todos se enteraron. Ese muchacho, seguro, no fue por la plata, no fue por la plata. La plata de ella no fue nunca, nunca. Hasta le costaba que ella le comprara una ropa, a él le costaba muchísimo. Le costaba aceptar. Se sentía mal, se sentía mal. Yo creo que cuando son destinos, son difíciles de poder controlarlos. Son difíciles de controlarlos. A veces uno pregunta, ¿por qué yo siento eso por esa persona? ¿Por qué yo pienso en esa persona? Porque es un destino. Y para terminar, un hombre vino a hablar conmigo, es hace muy poco tiempo. Lo tengo que disfigurar la situación, para que no se pueda identificar, porque hay gente que lo puede conocer. Y esto, son mucha gente que lo mira. El hombre conoció a una mujer y le dijo una cantidad de mentiras de su vida. De que él era eso, que era otro, que era un abogado, que era esto, que era abogado internacional y tantas cosas. La mujer se deslumbró con él, y que vivía en tal lugar y que ganaba tanto y que ganaba. Ella se deslumbró. Salían juntos y la invitaba a lugares finos con la tarjeta de crédito. No sabía cómo pagarla, pero toda la tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito. Hoy en día, la tarjeta de crédito se usa en los momentos más desesperados. Y después hay momentos desesperados para pagarla también. Hay que decir una otra verdad de todo eso. Y me dice a mí, maestro, ella descubrió que yo no era abogado, de que yo no era abogado de escribano, de que yo no tenía el estudio en tal lado, ella descubrió de mí todas esas mentiras que yo les dije, y que yo soy simplemente un funcionario, un empleado de la empresa. Un pequeño empleado de la empresa. Soy un capataz de la empresa. Ella porque ella es esto, porque ella era esto, y yo no quise ser menos que ella. Cuando ella me habló de ella, que ella era profesora de esto, profesora de lo otro, yo era profesora de lo otro, yo también soy abogado, este, lo otro. Mentí mucho y ahora la mentira fue contra mí. Pero yo vi que eran destinos. Yo vi que eran destinos. Él me mostró la fotografía de ella. Una hermosa mujer, muy buen gusto tuvo. Pero a ella el padre la engañó. El padre le mintió. El padre mintió a la madre siempre. Y vio cómo la madre sufría de las mentiras, cómo sufrió la madre de todo lo que el padre le hacía a la madre. Y cómo se fue después con otra mujer. Ella vivió eso. Mentira no. A mí nadie me puede mentir. No acepto la mentira. Porque la mentira fue la desgracia de mi vida. La mentira no. Cuando ella le dijo a él, la mentira nunca. La mentira no. Justo invocó una muchacha que tiene un trauma de mentiras. Un trauma de la mentira. Ella descubrió que la mentira. Entonces la adoraba. La quería. La amaba. Y ella lo amaba a él. Entonces la mentira rompió un destino. Y yo digo, el destino tiene que ser más fuerte que el trauma. El destino tiene que ser más fuerte que el trauma. Mucho tiempo, hace muy poco tiempo, que se resolvió que el amor ganó el trauma. Salían de vuelta juntos. Y de vuelta están. Pero él se cuida con lo que... Casi no habla con ella. Porque tiene miedo de decir algo. Una palabra. Y que una palabra no sea la verdad. Y que una palabra parezca una mentira. Y que la pueda perder. Que la pueda perder. Que la pueda perder. ¿Con qué meditaciones ganamos al trauma? ¿Con qué meditaciones del amor ganamos al trauma? Eso sí lo tengo que enseñar. ¿Cómo llegamos al amor? También. Ya que íbamos hablando de ciertas situaciones que son difíciles cuando son fáciles. Cuando un hombre tiene 25 años, la muchacha tiene 20. ¡Qué lindo! Y se encuentran y van por un camino. Las edades se acompañan. El color de su piel es igual. La estructura social es buena entre los dos. ¡Qué fácil es amarse! ¡Qué fácil es quedarse! ¿Precisa meditaciones? No, no necesitan nada. Tienen todo. Y sobre el destino. No necesitan nada. A ir al juez, a ir al cura, o ir al rabino. A donde vaya. Y chao, y se terminó. No, pónganle en broche a esa cosa linda que es el amor. Pónganle en broche de casamiento. Cásense. No se junten. Cuando es un destino, no lo usen. No lo usen como juntarse. Es feo. Es dar una patada al destino. Es herir al destino, no casándose. Es feo. Es una cosa tan importante y vivir juntados los dos nada más. No. Como compañeros. No son compañeros. Son marido y mujer de otras vidas. ¿Qué compañero y compañero? No estamos en el sindicato. No estamos en ninguna parte. No es compañero y compañera. No, no es eso. Es algo más importante. Es más importante. No estamos dentro de un trabajo. Dentro de un empleo, dentro de una fábrica. O dentro de una institución. O lo que sea, que somos compañeros. No. O dentro de una empresa. No. No es una empresa. Es algo muy sagrado. Es unir dos almas a través del tiempo. Por favor. Hay que casarse. Y si tiene una religión, es lindo. Dar la bendición de la religión que cada uno tenga. Y también las meditaciones lo van a aprender ahora. Voy a buscar a mi alma, a la que canta, a donde está, está escondida ahora. ¿Qué esperaba que no te iba a llamar? Mira, y ponerte para acá. ¿Qué esperaba que no te iba a llamar? Así que, a los que miran por internet, a veces lo pueden sentir el olor al pan. A veces lo pueden sentir el gustito, si es rico o no. No sé. Pero los que están acá, sí lo prueban. Y también pueden sentir la bendición que nosotros damos los viernes con el pan. Bueno, vamos a empezar por la primera. ¿Cómo encontrar un amor? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo llegar a eso? Y ir al camino, a algo seguro, de saber que yo voy al alma gemela, yo voy a mi destino, al hombre de mi destino, al hombre de mi vida, al hombre que va a ser el padre de mis hijos, al hombre que va a ser todo, o a la mujer que va a ser la madre de mis hijos, o que va a ser la alma gemela. La meditación es regalí. Regalí, regalí, regalí. Regalí es caminar hacia lo seguro. Regalí es caminar, en hebreo también, en egipcio también es regalí, el caminar hacia atrás, caminar hacia atrás. El regalí es la caravana, regalí es la caravana. Le decían a las caravanas, le decían regalís, una caravana, porque la caravana, que no pierdas la caravana, si no te puedes quedarte en el desierto. Te puedes quedar en el desierto, decían. Cuando ves la caravana que te toca salir del desierto, únite a ella, únite a ella. No importa cuál es el lugar de la caravana que te toca, si sos un jefe, no sos un jefe, sos un guía, no sos guía, o sos simplemente un caminante, un regalí dentro de la caravana. Tú sabes que con la caravana tú llegas a las pozas de agua, vas a llegar a tu tierra prometida, a tu lugar donde tenés que ir, con regalí, con regalí, y salís del desierto, y tú solo no salís del desierto, necesitas la caravana. Yo creo que la caravana es el destino, la caravana es el... cada uno tiene su caravana, y hay que unirse a ella. Y acá hay una caravana que sale todos los días, todos los días hay una caravana, los miércoles y jueves, y los viernes tenemos caravana, los lunes y martes, no, descansa la caravana, no sale ni una caravana de acá. Pero los miércoles, jueves y viernes, hay tres días de caravana, que cada uno puede encontrar el camino, de encontrarse con esta caravana que sale de acá, a los que están en el desierto, con regalí, con las meditaciones que hacemos nosotros. Creo que una persona tiene que meditar y tener una meta para llegar a donde tiene que llegar. Si no pone en las meditaciones, no pone una meta, las meditaciones caen en el vacío, no sirven para nada. Son pensamientos y ideas que uno no las va a cristalizar nunca, que nunca las va a cristalizar, nunca van a ser una realidad, nunca van a ser una verdadera verdad para cada uno. El regalí, el regalí, el regalí es eso, el regalí es eso, encontrar caminando hacia los que nosotros vamos. Pero es para el amor, no es para otra cosa que para el amor. No, decimos, sí, no servirá para encontrar una situación económica, no servirá, eso lo podemos hablar en otras oportunidades, o la semana que viene si nos toca, según los pedidos, si nos toca eso. Pero por ahora seguimos con el amor, hay mucha hambre de amor, mucha hambre de soluciones de amor, y para los que no tienen amor, los que viven en el desierto, que viven en soledad, en plena soledad, eso es muy triste, es muy triste. Vivir en el desierto es triste, y no tener una salida es triste. Hacemos la primera, la regalí, la regalí, y después entramos para las otras. Ahora vamos a hacer el meruj, para cómo afirmar una situación que nos cuesta afirmar, cómo hacer para que lo que es difícil, aceptar en la vida, aceptar la situación. También el meruj, el que lo aplica, ya no dice meruj, dice merujo, 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 merujo. El que lo aplica, él dice merujo. El que lo hace, es meruja, y meruja. El meruja es esto. meruja es esto. Meruj, que es así, y merujot, merujot, es el que lo aplica. Quiere decir que lo aplica, no dice meruj, pero dice merujo, 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 merujo. Cuesta decirlo bien del egipcio al español. merujo, 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 merujo. La O es muy débil, no tiene fuerza. Lo que tiene fuerza es la U, merujo, 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 merujo. Eso cuando lo aplicamos, el merujo, cuando lo aplicamos en la mente y el generador, con el patrón, se comprende, y la persona lo hace en esta posición. La autoayuda, merujo, 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 merujo. ¿Cómo aceptar una situación que es difícil? Sabiendo que es la situación que le corresponde, ¿cómo la mente tiene que aceptar al alma y tiene que haber una armonía entre el plano intelectual, el plano de razonamiento y el plano de sentir? Uno siente algo importante para esa persona, pero no aceptamos porque es muy diferente, porque tiene otro color, porque tiene otra situación social, otra situación económica, etc. El merujo es cuando nos cuesta aceptar lo que tenemos que aceptar en la vida para ser felices, porque a través del destino es nuestra, la única verdad que nos puede hacer felices. el merujo. El shoma es cuando el destino está lejos, a mucha distancia, está a mucha distancia y la espera es larga. y cuando podemos decírselo cuando hay lugar cuando hay lugar para hablar de eso, cuando el paciente sabemos que nos tiene fe, que podemos hablarle con claridad, que faltan años para que te llegue tu hombre o que te llegue tu mujer, entonces podemos explicarle la verdad y meditar con el shoma que le va a dar tranquilidad y paz en la espera. Pero el shoma también es para que haya paliativos en la situación de espera, que se aceptan los paliativos que hay. Antiguamente no se aceptaban paliativos. la mujer era tan decente que esperaba con su virginidad al hombre y el hombre con su con su decencia esperaba a la mujer. Quiero decirles las sociedades han cambiado, las culturas han cambiado, la moral ha tenido distintas variaciones y las religiones también fueron también eran evolucionados en distintas formas y influyeron sobre la vida del hombre y sobre la sociedad muchísimo. Por lo tanto sabemos que nuestra sociedad no es una sociedad que puede el hombre mantenerse casto ni la mujer puede mantenerse virgen y cuando vemos a una chica que viene a consultar que tiene 30 años que es virgen le puedo asegurar que es una boja blanca en el consultorio. una mosca blanca porque han pasado mil mujeres muy distintas a ella y cuando hay un hombre casto de 30 años también pensamos lo mismo que es una mosca blanca o un mosco blanco entre tantos hombres porque en esta sociedad no se ven esos casos. Se ven muy casos son casos de libro a ver esa decencia o esa forma de estar cerrado a una situación de tanta moral o de tantos principios o de tanto ritual que representa esa costumbre. Por lo tanto todo eso ha cambiado y llamo el ¿cómo es la? El Shoma El Shoma es muy distinto antiguamente como lo aplicaban que lo aplicaban para la espera el sacerdote le decía tu hombre o tu mujer va a llegar tal tiempo tal tiempo y espera porque era casamientos que eran arreglados también en parte porque se arreglaban casamientos y porque querían unir las familias por los destinos que existían en aquella época o por la sangre que tenía que existir. Tantas cosas que nosotros no lo tenemos ahora que ni pensamos en eso de unir familias o unir castas o unir tribus o unir pueblos o unir naciones con tal príncipe o con tal princesa el Shoma antiguamente aplicar el Shoma ahora es muy difícil de aplicarlo esta meditación que muy muy pocas veces la hago a la gente muy pocas veces porque no hay lugar en la en la cultura actual ni en la forma de pensar actual de nuestra sociedad de aceptar y elaborar un Shoma de espera entonces y con Shoma con situaciones de paliativos en la realidad nunca existió y yo lo hago en la forma porque tengo que adoptarme a la sociedad en que vivimos y los pacientes como vienen que ya vienen frustrados y siguen frustrándose y no tengo más remedio que se sigan frustrando hasta llegar a la necesidad del destino y tengo que aplicarles que va a aparecer un hombre bueno va a aparecer una buena mujer y como diciendo y dice pero usted me dijo que era bueno esa persona y mire como me engañó y bueno una cosa es bueno y una cosa es el destino son dos cosas distintas el destino puede ser malo puede ser un delincuente pero va a amar la verdad va a amar nunca va a fallar el amor puede fallarle en otros aspectos pero el amor no falla eso puede asegurarle eso es el destino pero también uno decir yo quiero que mi hombre sea así mi mujer sea así bueno no es de medida las cosas no vienen de medida esto es pura confección es confección a veces el talle no nos viene bien nos cuesta entrar en ese traje o nos cuesta entrar en esa mollera la tenemos que recortar un poco la tenemos que ajustar o la tenemos que alargar las cosas no son de medida no son de medida el destino no es de medida las almas si son de medida pero los cuerpos y las vidas no son de medida entonces por lo tanto la tenemos que ajustar con meditaciones ajustamos eso lo ajustamos somos astres somos mecánicos somos de todo en la vida porque tenemos que hacerlo y eso es la meditación el shomá nosotros la aplicamos para forma de ajustes de ajustar situaciones si podemos y no podemos no hacemos ni shomá tampoco la dejamos la deriva la persona la ayudamos en todas sus frustraciones que le están veniendo para que sean mejor para que el espíritu la pueda aguantar que el plano psicológico que no quede del todo afectado para que sirva para el día para el shomá para el día de que se encuentre con su destino eso es lo que hacemos nosotros aguantar la persona sacar la depresión que tiene las angustias que tiene la frustración aliviarla y los golpes que no sean tan fuertes que no lo siento tan fuerte los golpes que van a venir adelante que sean más frustraciones que le tocan venir hasta que llega el hombre de su vida el hombre de su alma gemela hasta que llegue eso o la mujer alma gemela eso hasta que llegue ese momento de cómo mantener la persona es únicamente con meditación reforzando el plano psicológico reforzando el plano emocional y reforzando también la salud de la persona porque también cuántas personas entran en cáncer en tantas enfermedades que son tan malignas tan malignas y lamentablemente algunas no llegan hasta el destino eso es lo triste lo muy triste porque en esta sociedad en la vida que estamos viviendo la vida corre tan rápido que las meditaciones no pueden alcanzar la velocidad de cómo la gente corre y eso qué le voy a hacer no puedo cambiarlo eso las meditaciones no van a cambiar la vida del mundo ni la sociedad en que vivimos somos quejotes pero no tantos no podemos cambiar el molino y transformarlo en un ogro o un gigante no lo podemos hacer Cervantes lo hizo nosotros no lo podemos hacer me dijo en árabe que esta caravana lo deja lejos de Bakadesh lo deja lejos lo deja muy lejos muy lejos entonces no sirve y así es también así pasa con esto con las caravanas que a veces nos embarco yo a la gente porque quedan lejos de su destino pero por lo menos van a estar en una caravana y no están en el desierto tiene un amigo tiene un compañero tiene una compañera y no están en el desierto los embarco pero ya les digo que está lejos de Bakadesh la caravana no la deja donde tienen que ir ellos a donde su destino no va ¿qué vamos a hacer? esa caravana no va hasta ahí esta no va hasta Bakadesh y esto tiene tan bien a la realidad de las parejas de las mujeres de los hombres que me vienen a hablar sobre esta persona sobre esto y bueno no va hasta Bakadesh con esto no va a llegar ahí no va a llegar no va a llegar